Buenas gente de youtube, como están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal Y pues bueno gente, en esta ocasión estamos aquí en lo que sería GTA V y vamos a jugar lo que sería una carrerita Así que pues bueno, voy a bajarle el volumen a la tele mi gente porque está sonando muy fuerte y la verdad pues no quiero que se escuche muy fuerte, no? Así que pues bueno, estamos aquí, vamos a dejar golpes al aire, no hay, por si alguien quiere un puñetazo no le damos un puñetazo Así que nada, vamos aquí a jugar lo que sería este parkourcito con el penumbra FF, así se llama este carro, la verdad que ni yo tengo idea cual es ese nombre Pero bueno, la webcam está ahí y tal, o sea ya está bien, perfecto, vamos allá Son 11 puntos de control mi gente, 11 puntitos, vamos a ver, yo nunca jugaba a este parkour eh, o sea, primera vez que he jugado a este parkour Y pues bueno, no se unió nadie eh, o sea, mandé invitación a todos los suscriptores y tal, a mis amigos, pero nadie se unió gente, o sea, what the fuck What the fuck, ok gente, vamos por aquí, por el parkourcito, perfecto, o sea, este parkour tiene pinta de ser un parkour buenardo eh O sea, la verdad es un parkour súper bien hecho, o sea, mira este parkour No me puedo creer que me haya pegado con un pitorrillo mi gente Pero bueno, vamos allá en lo que sería este parkour, mira ese Crono ahí, Crono es un personaje de Free Fire, loco De Free Fire, na que me caigo Bueno gente, la verdad que estoy un poquito manco, tengo que aclararlo mi gente, estoy un poco manco Ok, vamos allá, con nuestro carro azul, perfecto, se escucha la radio eh, ahora que Ah, que, ay, que se puede cambiar la radio, yo no sabía eh Ok, radio apagada, y, y que hay que hacer aquí tío Pero a ver, a ver, puedo retroceder, no puedo retroceder gente, quedé atorado Ok, el truco está en pasarlo así, ya saben gente, o sea, pasarlo normal Lo pasamos normal Si miro para acá es porque tengo la webcam y tal, o sea, tengo que ver si me estoy viendo bien o no, ¿sabes? No voy a estar apuntando a mi huevo, ¿no? Vamos, perfecto Está bien, está bien Vamos Ahí está, perfecto Ay, que me choco Ok gente, mira, un puesto de frutas, ok Vamos por esta plataforma Eh, y esta, oh, que está guapa la carrera eh Está guapísima la carrera, o sea, es una carrera Súper bien hecha, de estas que les gustan a Dani Rep, no A Dani Reponcio Vale, bajamos por aquí Y me como un buen pepinazo Porque nos caemos, mi gente O sea, hay que jugarlo bien esto Ok, vale gente, perfecto Uy, reaparecemos, reaparecemos rápidamente Y bueno gente, la verdad es que un poco lamentable está haciendo esto A ver, vamos rápidamente Uy Gente, está complicado Ay, que me caigo Vamos Ay, vamos gente Uy, que se puede, vamos, vamos, vamos Vamos gente, que sea posible esto Es un parkour muy fácil Con el penumbra FF Aquí en GTA V Online Aquí no tenemos que tirar para acá O sea, supona Que me caigo otra vez, gente Bueno, está un poquito complicado Tengo que admitir que está un poquito complicado Gente, lo que sería este parkour Vamos Perfecto Controlamos, controlamos Ahí estaríamos Perfecto Y bueno, ya quería la última zona Para saltar Uy, uy, gente Está complicado Y a la vez sencillo Algunas zonas Perfectísimo Clavamos el salto Y aquí, ¿qué es? Ok, perfecto Ya tenemos miniatura, gente Pero no sé qué es esto A ver Nada gente, no entiendo Qué hay que hacer aquí A ver, tenemos que romper esto Quizás ahí estaría Mira cómo lo rompimos Vale gente Vamos allá Por este tubito Hacemos así Nos subimos a la plataforma Y nos comemos una buena pinga Porque nos caemos Pero bueno Vamos a tener que ver Vamos a tener que ver Perdón Cómo hacerlo bien Esto Porque a ver Estamos faileando mucho Esto Ahí estaría Ahí estaría Perfecto Tenemos que hacerlo tres veces Tres, cuatro veces Nada, cuatro veces ¿Qué me estás contando, loco? ¿Pero qué me estás contando Para estar aquí cuatro veces Haciendo esto? No puede ser, eh ¿Qué creador más Lamentable? Ay, gente Al principio Lo está tratando bien El creador Y ahora nada gente Ahora lo estoy tratando Super Vale, aquí hay punto de control Ok, perfecto Hay punto de control En cada En cada zona final Así que nada gente A ver, vamos Rápidamente llegamos aquí Y nos comemos una buena pinga Bueno gente La verdad es que el parkour Muy guapo, eh Muy guapo Tengo que admitir Que está muy bonito el parkour O sea, la verdad que sí Está muy bonito el parkour Con el penumbra F, F Así es Y la última zona, eh La última zona Ahí No, no, no Que se Podemos retroceder Podemos retroceder Y hacemos así Y bueno Ya estaría, no O sea Más fácil, loco Vamos Mira, mira, mira Como me revoleo Me como una buena pinga Eh, bueno gente La verdad es que estoy Teniendo un poquito De problemas aquí Pero bueno Vamos Que solo son Dos plataformas Tenemos que hacer esto Dos veces O sea Gente Pero ¿Qué está pasando? Me loco Me estoy Me estoy revoleando Muchísimo, eh Pero bueno A ver Vamos a tratar De poner el mando Por aquí Porque estoy un poco Cómodo jugando Así Uy, gente La verdad es que Bueno Uy, que se me cae El micrófono, loco Bueno, vamos allá Vamos Vamos, gente Esto hay que hacerlo Tranquilo, ¿sabes? O sea, no tengo que estar Acá de rato Mirando la hueca Vale, gente Vale, perfecto Vamos allá ¿Cómo es que se puede Pasar esto, no? Ok No sé por qué A mi coche Le falta un tubo de escape Hoy mi idea No sé, gente Creo que le falta Un tubo de escape Así que nada Vamos Vamos tranquilito Esto es que Mira, mira, mira Lo pasamos tranquilito Y nada La verdad es que Pues todo bien Vamos Ahí estaría Y gente Son 11 puntos de control Vamos Como 7 puntos de control Ahí estaría Uy, uy, uy Gente La verdad Que está muy guapísimo El parkour O sea, mira Vamos por contenedores Hablando contenedores, gente Lo que sería El video de Buscando la obra Eso Robando la obra Eso en el contenedor Parece que era Y nada, gente La verdad es que Ese video Llegó ya a las 513 visitas Algo así, gente Así que nada La verdad es que Es un videazo Véanlo Véanlo, gente Ese video Porque la verdad Que está guapísimo Ahí estaría Llegamos 6 minutos 30 6 minutos 30 De grabación Vamos Vamos Bueno, la gente Bueno, que no estoy jugando con gente Se me ha olvidado Bueno, la gente no se unió A la partida Un poco lamentable Se le invitó Pero bueno Para la próxima será, mi gente O sea, no siempre se va a unir gente A veces no se puede unir gente Porque por el tema De que somos de Plataformas diferentes La mayoría son de Playme Suscriptores Por el truco de la bolsa De atraco Gente De que los videos de la bolsa De atraco La verdad es que Está guapísimo Ok, mi gente Vamos por aquí Por el carpool La verdad es que Muy facilinho O sea, de momento Muy fácil O sea, mira esto Me lo paso como si estuviera Jugando más de 10 años GTA V Vamos 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 Perfecto Perfecto Mira como controlamos esto Mira como controlamos esto Nah, gente ¿Cuánto es esto? Ok, perfecto Ahí estaría Vamos 7.35 Y ya vamos de carrera O sea Ya hemos ni la mitad del carpool O sea, mira todo lo que queda Pero bueno Uy, gente Nada La estamos fileando De una manera Ok, vamos Vamos, vamos Vamos, vamos Por el camino Ah, que tenemos que saltar Ok, perfecto Llegamos igual Y aquí igual tenemos que saltar Así que No llego, eh No llego Tenemos que alcanzar Un poquito más de velocidad Porque no llegamos, mi gente No llegamos A ver, vamos Vamos, vamos, vamos Gente, que se puede ganar esto Vamos Y bueno, gente Les voy a traer Muchísimas actividades Jugando solito Porque no tengo Nadie con quien jugar Bueno, es lo mismo prácticamente Solamente que juega Con más personas Bueno, mi gente Vamos por acá Perfecto Ahí estaríamos Y bueno Aquí Vale, suponía que igual Tenía que saltar O sea, era obvio Si la otra parte era así Esta también iba a ser Así Vamos Perfecto, gente Llegamos al punto de control Y ya quedaría Solamente esa zona de parkour Vale, perfecto Nos vamos por acá Y bueno La verdad que el parkour Muy fácil Casi me caigo Ahí Estaría Uy, 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 uy Gente Ok, perfecto Y bueno, gente Si les gustan los videos Con webcam La verdad es que Tienen que decírmelo Para yo traer los videos Con webcam, ¿no? O sea, si ustedes quieren Video con webcam Yo les traigo con webcam Sin problema, gente Vale Ahí estaríamos Y bueno, gente Vamos a llegar a los 10 minutos De De parkour Ya con este Penumbra FF El pedazo de parkour Tan guapo Que creó FT Creator Así que nada, gente Ahí está el nombre De la carrera Y tal Por si la quieren buscar En Social Club Y pues bueno, gente La verdad es que Un pedazo de carrera Y bueno La verdad es que se repiten Mucho los objetos Pero La gente Igual está muy bonita La carrera Igual me gustó muchísimo Vale, vamos Ahí estaríamos, gente Y bueno Ya está terminada la carrera Ahora simplemente Tenemos que entrar Por este tubo, gente Que la verdad Es un poco raro No tiene forma De puchaina Pero bueno Vamos Mira, mira Como entro Mira como entro Y A la meta Así que bueno, gente Si les gustó el video Suscríbanse Denle like Y nos vemos Hasta la próxima, mi gente Yo soy JuniorGame76 O más conocido Como GotenCraft026 Gente Nos vemos